Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Julián Gil explota contra Gustavo Adolfo Infante y abogada de Marjorie de Sousa. En plena transmisión en vivo, Julián Gil compartió algunos audios en donde mostró cómo desde que su hijo tenía solo dos meses de nacido, le exigían 400 mil pesos. También envió un mensaje al conductor de primera mano. Julián Gil se defendió de los ataques que ha recibido a raíz de que marcara su postura sobre el caso de Marjorie de Sousa, quien levantó un proceso legal para quitarle la patria potestad de su hijo Matías, a pesar de que éste cumple con la mensualidad de la pensión. El famoso actor fue frontal y con un duro mensaje le pidió al conductor de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, que no hable sin fundamentos. Julián Gil además externó que Gustavo Adolfo Infante no está haciendo bien su trabajo como periodista, pues durante el programa de primera mano, éste entrevistó a Alma Pellón, abogada de Marjorie de Sousa, y no la detuvo ni la cuestionó cuando mentía. ¿Es en serio, Gustavo Adolfo Infante? Que te diga eso y que tú que conoces el caso de la A a la Z y no la pares y le digas, a ver señora, ¿usted está segura que Julián es el que quiere que el nene se vea en el centro de convivencia? Cuestionó Julián Gil, quien además agregó, entonces si a ti no te están pagando para manejar la nota, eres tremenda porquería como reportero, te lo digo en la cara, eres un mal reportero y si te están pagando eres excelente, agregó el famoso. Como recordaremos, el actor envió un contundente mensaje sobre su hijo Matías y la situación legal que enfrenta con Marjorie de Sousa, quien supuestamente le quiere quitar la patria potestad. El actor explicó visiblemente molesto que debido a que la actriz no le permite ver a su hijo y por amenazas dejó de vivir en México. El conflicto se reavivó después de que Marjorie de Sousa publicara un comunicado en donde explicó que estaba obligada a tomar una decisión para proteger los derechos de su hijo. Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida, pero como madre estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías, escribió en el comunicado. Tras el comunicado, el actor aseguró que todo el asunto es un capricho de ella y dijo seguir sin entender por qué no puede ver a su hijo, por lo que finalmente Julián Gil aseguró que Marjorie de Sousa logrará quitarle la patria potestad del niño por manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México y todas las demás artimañas que están dispuestos a hacer. Si te gustó nuestro video recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like, compartiendo y hasta la próxima.